Tres Vamos y caballeros, vamos a agarrarnos por traeja Vamos a ver algo de la música en salsa bonita Para que usted le acate a su pareja y lo vele sabroso Se llama Me hace daño verte Esa noche la salsa ¿Claro? ¿Cómo dicen? Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desapareciera Esa noche la salsa, mirá Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Esa noche sonideros.net Si sales donde sea que me guste La pareja que se están besando Tiene el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando Esa noche club sin nombre ¡Ándale pues! Claro Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver ¡Qué bonita la salsa, mirá! Y si te vuelvo a ver ¡Qué bonita la salsa, mirá! Ahí se los vamos a peguen, mirá ¡Qué bonito! ¡Ándale! 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 ¡Qué bonita la salsa, mirá! Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si es que se pudiera ¡Qué bonita la salsa, mirá! No te pido tanto Porque aunque me vuela ¡Qué bonita la salsa, mirá! ¡Qué bonita la salsa, mirá! ¡Qué bonita la salsa, mirá! Me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Claro De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento, y lo intento A ti no bonito la salsa, mirá Pese, sé Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera Antes de una vez Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera A los acompañados los famosos muñecos Antes de una vez Esta noche el inflable del sabor Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera La señora Lolita, mira La señora de las mil playeras Ah, qué bonita playera Me fascina tu manera de Que pasé la noche entera Buscando la manera de olvidarte Mira que no intento, no intento Y no, 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 yo no sé que tú me echas Me fascina tu manera de Y se me vale todo el famoso Raulito Miss Me fascina la manera de olvidarte Ay Dios, devuelveme la paz de mis días Sonido latinal Esta noche sonideros.net Dale Dj Jerry Esta noche sonido latino Dame tu truquito, tu ser crítico Yo no sé, yo no sé, yo no sé Dame tu truquito, tu ser crítico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu ser crítico Me tienes enamorado, me tienes jabonito en la sarcha Dame tu truquito, tu ser crítico Ahora me pico, cómo está la cosa mi hijo Dame tu truquito, tu ser crítico A la bailararay, la bailarito Dame tu truquito, tu ser Dame tu truquito, tu ser Ay, viene lo que me gusta, mira Oye, si te gusta, déjame este coro Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga Tu enamorado me mantiene Dime que es lo que tú quieres Yo pienso en ella Dime que es lo que tú quieres Dime que es lo que tú quieres Mamá, escucho borroso Mamá, metame en arroz Claro Solideros.net Apoyo total al Movimiento Solidero Bueno pues damas y caballeros Qué bonita noche, qué bonita velada Hoy en este programa se va súper especial Y bueno pues damas y caballeros De nueva cuenta la seguimos reiterando La seguimos invitando todos los días miércoles En este mismo lugar a partir de las 6 de la tarde La invitación esté hecha para que vengan a velar Con rata agradable en este único lugar Vamos y caballeros Vamos a continuar con algo de la música Guarachita sabrosa para que usted Lo baile sabroso en este lugar Mira qué bonito Guarachita sabrosa nos dice Se llama El hombre misterioso André Claro Sí Como dice Se llama un papá rojita Querido de esta barriada Que con el pueblo consigo Todo lo que me da gana La gente dicen que soy Elegante y parrandero Que con todas las mujeres Consigo lo que yo quiero Qué bonito la cuarta chamera Nadie a mí me mira mal Todo el mundo a mí me gusta El hombre misterioso Como se oye comentar Ándale pues Que soy rey de las mujeres Esa noche me está en Caribe Y soy el hombre misterioso Soy el hombre Me chivate la salsa Ay yo no he figo lo de nadie Claro Yo tengo de todo un costo Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Aparentemente no Y soy rico poderoso Soy el hombre misterioso Ahí está bailando la famosa china Mira De misterioso A todo el padre Y Juan de Herrera Valle Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay mi mujer Me dice papi Tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay que no me rompan los cueros Que con ellos es que yo voy Esa noche DJ Jerry Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí está el famoso soldador Ahí va El ingeniero de las manos mágicas Y rasposas ya Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ay que no me rompan los cueros Que con ellos es que yo voy Esa noche poli son latinos Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Allá donde choca el metro Ahí va Rompe La señora de las mil playeras Que bonita playera Mira Adelé pues Sacó el año Pecosealo Pecosealo Ahora vale un chance Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí ya me rompiste Adelé pues Ahora Ponte yo Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Ahí pa' lión No lo rompió Mi bongocero Vamos Soy el hombre misterioso Soy el hombre Misterioso El auténtico Rey del claro ¡Claro! ¡Claro! Vamos y caballeros, vamos a bailar esta bonita salsa de magia titulada del corazón andino para que usted agarre su pareja la noche de hoy. ¡Claro! Vamos y caballeros, se llama el corazón andino. ¡Ale! Esta noche la sacha. ¡Ale, pues! El auténtico rey del clavo. La noche acompaña a la tóxica mayor. Pensaba que no la había visto, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ándale! ¡Acá hay otra! ¿Cuántas son? Ya está haciendo sucursales, señor. ¡Ándale! ¡Claro! Sólo con el cielo, recuerdo tu corazón. Tenía salas para volar, tenía salas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. Todo el amor perdido, dime dónde estarás. Esa noche la sacha, mirá. Esa noche la sacha, mirá. En la piel tengo su calor, no tengo fuerzas para olvidar, la montaña de este amor, es más alta que el dolor. Esa noche la sacha, mirá. Esa noche mi bariador, el famoso de Guarapera. Ahora voy a buscar de tu amor, corazón, ay corazón. Esa noche la sacha, mirá. ¡Claro! ¡Cuidada! ¡Dios! ¡Cuidada! ¡Claro! El auténtico rey Con el amor perdido Andrés Bonito, Los H Dime dónde estarás Esta noche sonideros.net En la vida con tu calor No tengo fuerza, Juan La montaña de este amor Es más alta que el sol Corazón andino Corazón cerrado Solo con él El cielo triste Recho tu corazón Corazón andino Corazón cerrado Venía a salas para volar Y soñar Corazón andino Corazón cerrado Ahora voy Ahora voy Espérame Espérame llegar Corazón andino Corazón cerrado En mi piel En mi piel Tu calor Tu calor No puedo Esta noche el inflable Corazón andino Corazón cerrado Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré El auténtico rey del claro Vamos a decir caballeros Qué bonitos Hemos bailado Hoy queremos mandar un saludo A mi bailador El famoso inflable Que hoy se trajo La gorra de lagrimita Y costejo Vamos a decir caballeros Donde bueno Pues hoy queremos Continuar con más música Hoy tenemos la grata presencia Claro que sí De mi buen amigo La gente de sonido Jutimix Mandela sí Y bueno pues vamos Y caballeros Vamos a bailar De la música Cumbia comercial Para que usted De acarre su pareja Y lo baile En esta noche Vamos y caballeros Vamos a chingarles Esta bonita cumbia Sabre Esta se llama La cumbia buena Claro Adelé Claro Escucho borroso Vamos a meter el arroz Claro Adelé Esta noche Poli y San Latino Allá donde sirve el metro Esa cumbia buena Báilenla muchachos André Bonito Sí Esa cumbia buena Ya está bailando mi bailador El famoso sonato Mira Que emprendan la vela Y la toque de camayor Y la toque de camayor Que emprendan chela Y lo den barato Bailemos la cumbia Esta cumbia buena 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 El auténtico rey del clavo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás escuchando sonideros.net, cadena caja pesa.